Soy Graciela Cortese, abogada, profesora titular de la materia teorías del estado de las organizaciones y negociación y resolución de problemas de primero y cuarto año respectivamente. Estimados cadetes, estos meses que pasaron, todos juntos pudimos salir adelante con las clases en forma virtual, pero el año no termina. Como soldados, ustedes se preparan para lo imprevisto a prevalecer en un ambiente incierto. Hoy estamos viviendo justamente eso. Acá no están en juego sus vidas ni las de sus subordinados. Su misión hoy es prepararse, aislado de sus camaradas y muchas veces de sus seres queridos. No se desalienten, un soldado se prepara para defender los intereses vitales de su país. Este es un desafío más. Les mando un saludo y les pido que continúen con este esfuerzo. Mantengan alto el espíritu y prepárense para el día que podamos retomar las actividades. Hola cadetes, soy el coronel Negretti, profesor de táctica de cuarto año de infantería y profesor de táctica aplicada a las operaciones en una división de tercer año. Estoy grabando este video para reconocer el esfuerzo que han hecho hasta ahora durante la pandemia para en forma individual y virtual hacer cosas que centenariamente nuestro Colegio Militar hace en forma presencial. Me estoy refiriendo a la primera cosa que le enseñamos al cadete, que va a ser un oficial en breve, que es que el militar tiene que tener sentido de lo colectivo. El oficial es el guardián de la disciplina, de la moral, del espíritu de cuerpo. Seguramente lo vamos a lograr cuando en un futuro próximo nos reencontremos en el Colegio Militar para terminar la cursada en forma presencial y poder, a través de los exámenes, salvar el obstáculo que tenemos en la formación, es decir, pasar al año siguiente. Seguramente vamos a triunfar. El Ejército siempre lo ha hecho a través de los tiempos y este obstáculo que le presentó la naturaleza, como es la pandemia, lo va a salvar con éxito. Tengan fe en la causa que se sirve, como dice nuestro manual de mando. Y les recuerdo cómo visualizo el esfuerzo con una frase que dijo nuestro Libertador antes de la campaña Libertador del Cruce de los Andes. Para los grandes hombres se han hecho las empresas. Me despido con un saludo, creo pertinente, para este momento. ¡Viva el Ejército! Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy la profe Laura López, espero que me recuerden. El motivo de este video es para agradecerles el gran esfuerzo que están haciendo día a día para poder cumplimentar con todas las actividades que les hemos dado. Falta muy poquito, así que no bajen los brazos, sigan capacitándose. Recuerden que todos esperamos lo mejor de ustedes. Les mando un cariño grande. ¡Nos vemos!